El domingo pasado Confidencial publicó una investigación periodística sobre una información de máximo interés público que el gobierno maneja como secreto. Me refiero a las pruebas de COVID-19 que realiza el laboratorio del MinSA, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que según fuentes del propio gobierno han efectuado 5.900 pruebas y los resultados indican que 1.600 personas han dado positivo, o sea el 27%, mientras el gobierno oculta la verdad y ahora dice que solo hay 278 personas positivas. Entrevistamos sobre estas pruebas al científico Jorge Huete, doctor en Biología Molecular, vicerector de la UCA y vicepresidente de la Academia de Ciencias y esto fue lo que nos dijo. Doctora, hasta este momento el gobierno nunca ha dicho cuántas pruebas de COVID-19 ha realizado y cuáles son sus resultados, pero el domingo pasado Confidencial reveló que el laboratorio del Ministerio de Salud ha hecho aproximadamente 5.900 pruebas. Sería esta una muestra representativa para conocer el estado de la pandemia en Nicaragua. No, para nada. Esa es una muestra demasiado pequeña, ínfima y en especial porque el laboratorio central del MinSA, el CNDR, tiene mucha más capacidad para eso. Si esos números son ciertos, ¿verdad? Eso daría un promedio de unas 100 muestras diarias en los últimos dos meses, lo cual es muy por debajo de las capacidades que tiene el MinSA y ya no se diga de otras capacidades que se pueden conseguir en el país. Entonces, también lo otro es que se había informado que había cierto número de cubotas, ¿verdad? Alrededor de unas 50 muestras enviadas de diferentes hospitales y eso de cubotas no existe, eso no puede ser así, eso tiene que irse analizando según la realidad. Ahora, los resultados que se conocen de acuerdo a esas 5.900 pruebas que usted dice que le parece una muestra pequeña, es de 1.600 personas que dieron positivo. Esto sería el 27%, es decir, casi una de cada tres personas que fueron testeadas dio positivo. ¿Qué significa esto como una tendencia nacional o una tendencia de contagio? Imagínense, eso es sumamente preocupante porque tener alrededor del 30% de las muestras que dan positivas significa que hay un alto grado de contaminación. Claro, la manera de explicar esto es que en realidad hay un sesgo en el muestreo. No se ha hecho un muestreo masivo y lo que se ha hecho es identificar algunos casos con gente que presenta síntomas que podrían ser la enfermedad y a esa gente se le toma la muestra y por supuesto hay un alto porcentaje. Por lo tanto, hay un sesgo en la manera en que se toma la muestra, lo que debería hacerse un muestreo mucho más amplio que incluya la posibilidad de identificar gente asintomática. Y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico porque cuando identificamos los asintomáticos identificamos las fuentes que están contagiando y que están pasando la enfermedad inadvertida. Entonces, lo otro que nos demuestra este alto porcentaje de alrededor del 30% de positivos es que el muestreo es muy pequeño. En realidad se tiene que hacer un muestreo mucho más grande y generalmente cuando hay mayor número de muestras baja ese porcentaje. Y eso es algo que en epidemiología es fundamental. Hay que hacer un muestreo mucho más grande hasta que se demuestre realmente lo que está sucediendo y los casos positivos seguramente serían menores. Si eso se mantuviera, entonces significa que aquí ya la epidemia está contaminando al alto porcentaje de la población. Ahora, en este momento tenemos una aproximación a tres datos. El dato oficial, el nuevo dato oficial que brindó ayer el Ministerio de Salud, que saltó de 25 casos positivos a más de 250. Por el otro lado, están estos 1.600 casos positivos derivados de las pruebas realizadas por el Ministerio de Salud que se mantienen ocultas. Es decir, el gobierno nunca ha dicho, aquí están las pruebas que hemos hecho y estos son los resultados. Y por el otro lado, la aproximación que ofrece el Observatorio Ciudadano, que también anda cerca de esos 1.600 casos sospechosos, le llama el Observatorio. Entre esas tres cifras, ¿por dónde anda la indicación de lo que está diciendo la realidad? Mire, en realidad yo creo que con esta información que se ha filtrado en los medios de comunicación, desde los médicos y desde los familiares de pacientes y familiares de los fallecidos, creo que estamos aproximándonos un poco más a la realidad y es la realidad que está viviendo Centroamérica. Sin embargo, hay que presentar el alerta de que Nicaragua tiene la posibilidad de sobrepasar, de desbordar la situación comparado con lo que ha ocurrido en la región. Y esto es debido a que en Nicaragua no se estableció ninguna medida ni de supresión ni de mitigación. Por lo tanto, lo que uno podría esperar es que el virus empieza a difundirse en toda la población de una manera desorbitante, desordenada, sin control. Por lo tanto, Nicaragua podría convertirse muy próximamente, en los próximos días, en el epicentro de la enfermedad en toda la región. Y eso es sumamente preocupante. ¿Qué hacer frente a esa alerta que está mencionando? El gobierno hasta hoy ni siquiera ha reconocido que ya estamos en la fase de transmisión local comunitaria. Tampoco ha ordenado establecer medidas preventivas. Usted está hablando de que se necesita hacer más pruebas. En este momento, ¿qué significado tendría hacer más pruebas en esta etapa de desarrollo de la pandemia? ¿Y cómo se pueden hacer? Podría existir la tendencia a pensar que la importancia de las pruebas, desde el punto de vista epidemiológico, era solamente al inicio. Y es cierto que era sumamente importante. Pero las pruebas, igualmente, son importantes a estas alturas, cuando ya ha crecido el número de contagiados y parece sin control la enfermedad y el contagio, por diferentes razones. Pero en primer lugar, porque las pruebas ayudan siempre a conocer en dónde están los focos de infección. Entonces, hace falta que el gobierno reconozca de una vez la importancia que tienen las pruebas de diagnóstico como herramienta fundamental de cualquier estrategia de salud pública. Y ellos aún no lo han reconocido y por eso es que no se hace un muestreo a mayor escala y no se cubre todo el territorio nacional. Lo que se debe hacer es aumentar el número de muestras para identificar esos focos. Hasta ahora, según los datos que se han filtrado a los medios y según los datos también del observatorio, hay al menos tres, cuatro focos centrales en donde el gobierno debería estar prestando atención, que son Managua, Masaya, Chinandega, ¿verdad? Y más recientemente también Matagalpa. Entonces, ahí es donde debían ponerse todos los fierros. Deberían ir a muestrear, deberían decirle a la gente que se quede en casa por lo menos por unas dos semanas para bajar esa curva de infección que ahorita se está disparando. Y en esto, las pruebas de diagnóstico tienen muchísima importancia. Imagínense que en Nicaragua lo que se ha dicho es la consideración fundamental es que no se manda a cuarentena, ¿verdad? Por una motivación económica, se quiere mantener la economía abierta. Sin embargo, la contradicción de esa fundamentación es que usted no puede tener la población económicamente activa enferma, porque simplemente no puede producir, no puede trabajar. Entonces, en principio, si se desea mantener abierta la economía, se tienen que hacer las pruebas para identificar esos focos de contagio. ¿Cómo se puede masificar las pruebas? Ya se conoce que la donación que hizo el Banco Centroamericano, el BESIE, de 26.000 test, no se han aplicado porque estaban incompletos. Faltaban los elementos de extracción. Todavía no los tiene el gobierno de Nicaragua. No sabemos si los va a comprar o si va a recibir otra donación de parte del BESIE. Pero vamos, ¿los hospitales y laboratorios privados tienen capacidad para realizar de manera masiva pruebas junto con el CNDR? Sí, es un buen punto porque ya van varias semanas de que el gobierno recibió esas 26.000 pruebas. Nosotros hemos argumentado que era importante descentralizar las pruebas, sobre todo esas pruebas de diagnóstico rápido, que no requieren de personal muy entrenado, y que se debería autorizar a los laboratorios privados, que los hay muchos en Nicaragua, que podrían incluso ellos mismos importar sus propios kits, que los hay, una gran diversidad, para ayudar al control de la enfermedad y la atención al paciente. Pero no se ha hecho. Entonces, ¿qué ha pasado con esas 26.000 pruebas? Mire, yo he revisado la información de esas pruebas de Corea del Sur, y no he visto que haya una necesidad de un kit específico adicional a lo que ya se refirió. Pero si aún así, si lo fuera, que el kit necesario es de extracción, eso se hace en casa, eso es muy fácil. Cualquier laboratorio de biología molecular puede producir su propio kit de extracción. Y en eso el CDNDR seguramente que tiene mucha experiencia. Entonces, es muy lamentable, pero los laboratorios de Nicaragua ya deberían estar haciendo todos los laboratorios privados las pruebas. Imagínense que estaba en una videoconferencia el otro día con gente de Francia, y en Francia hasta las clínicas veterinarias están haciendo las pruebas de diagnóstico. Entonces, ¿por qué aquí no se han autorizado los laboratorios privados a que entren también a apoyar? La Organización Panamericana de la Salud dijo ayer que le ha solicitado al gobierno de Nicaragua que le brinde información, que el gobierno se comprometió a eso, pero que no ha cumplido. Por el otro lado, el gobierno participa en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y se pronuncia. La pregunta es, ¿hay alguna manera de auditoriar la acción del sector público, la acción del gobierno en materia de salud, cuando está mintiendo, cuando está ocultando información, cuando ni siquiera le está brindando lo que le está solicitando su contraparte, que es la Organización Panamericana de la Salud? Definitivamente. Y yo creo que, de alguna manera, en el lenguaje diplomático de la OMS, de la OPS, lo que ellos están diciendo es eso. Aquí lo que hace falta es una inspección a fondo de lo que está ocurriendo, de que se sinceren los datos, de que no se fabriquen datos, de que no se manipulen para conocer verdaderamente lo que está ocurriendo y para que al pueblo de Nicaragua se le pueda ofrecer la mejor herramienta de atención ante esta pandemia, que es letal. Entonces, yo creo que eso probablemente viene, es lo que está buscando la OMS, la OPS, es lo que han solicitado los médicos independientes que quieren que se conozca la verdad de lo que está ocurriendo en el país para poder atenderlo debidamente. La otra noticia que causó una enorme preocupación porque se estaría poniendo en riesgo la capacidad del CNDR de realizar más pruebas es el grado de contagio del COVID-19 que existe en ese centro científico. Más de 50 de 110 trabajadores están contagiados, entre ellos el director del laboratorio, el director del CNDR, algunos directores de área. La pregunta es, ¿esto es resultado del contagio comunitario o podría estar causado por fallas profesionales, técnicas, científicas en el manejo de las muestras en ese laboratorio? Mire, a mí como persona que trabajo en laboratorio, lo primero que me surge es que hay un contagio y hay un mal manejo en el laboratorio. Sin embargo, esto únicamente se puede averiguar si se hiciera una inspección a fondo sobre lo que está ocurriendo y eso es muy fácil de hacer. De hecho, la misma OPS podría tener algún personal para identificarlo. Y esto no es simplemente para descubrir en dónde estuvo el problema, sino que es necesario para rectificar cómo se están haciendo el manejo total en ese laboratorio. Y uno lo que tendría que revisar es todos los datos, las bitácoras de cada laboratorista, llegar a ver cuáles son los datos que han obtenido, cómo se recibe la información, cómo se reciben las muestras que se puedan estar recogiendo de todo el país. Y para eso haría falta realmente una inspección a fondo que la podría hacer un organismo independiente como la OMS y la OPS. Pero realmente esto nos da una alerta de cómo se están manejando las muestras para tratar de proteger las vidas de todos los laboratoristas. Lo mínimo que debían haber hecho ahí al descubrir que hay un foco de infección es detener todo lo que estaban haciendo, mandar a la gente a cuarentena, desinfectar. Pero entiendo que es un área bastante grande, de unos 750 metros cuadrados, pero donde trabajan decenas de personas. Y por lo tanto, para proteger la vida, recordar la vida de esos laboratoristas, tendrían que haber tomado medidas. Pero definitivamente que es una lástima para el país porque el laboratorio queda bastante diezmado. Algunos funcionarios de gobierno han sugerido, no lo han dicho explícitamente, pero han sugerido que el gobierno está siguiendo algunas pautas de lo que llaman el modelo sueco por la promoción de la autoinmunización de la población con toda la irresponsabilidad, el impacto que tiene el hecho de que tengan que morir por ellos centenares o miles de personas y muchos más hayan sido contagiados. Usted decía Nicaragua podría convertirse en el epicentro de la pandemia a nivel centroamericano. Pareciera que hay gente en el gobierno que piensa que se va a lograr frenar por un efecto de autoinmunización. El modelo de Suecia no es aplicable a Nicaragua porque el modelo de Suecia, partimos de un país altamente desarrollado, muy tecnológico, que cuenta con un sistema de salud pública sumamente desarrollado. Entonces, pensar que eso se puede comparar en Nicaragua es absurdo, ¿verdad? Y de hecho, como país en vía de desarrollo sumamente atrasado, Nicaragua tendría que haber apostado por una estrategia de prevención. De hecho, su modelo que ellos denominan familiar y comunitario, le presta muchísima atención a la prevención. Bueno, pues aquí falló, aquí no se implementó ese modelo de prevención, se dejó entrar al virus, se dejó que la gente se enfermara, y ahora le está cayendo la responsabilidad a los médicos que tienen que atender centenares de pacientes infectados al mismo tiempo y que los mismos médicos lo están sufriendo porque ellos se están contaminando y todo el personal de salud. Pero volviendo al tema de esa inmunidad de rebaño, lo que hay que decir es que lo que esto supone es que todo el mundo se va a infectar, ¿cierto? Y eso es lo que se ha hecho en Nicaragua, que todo el mundo se infecte, porque aquí se dejó entrar el virus abiertamente. Obviamente, en un periodo determinado, prácticamente toda la población estamos expuestos a ser contaminados. Sin embargo, eso supone de que la gente va a adquirir cierta inmunidad. Pero esa apuesta ha sido equivocada porque ni siquiera se sabe si con este virus se va a desarrollar alguna inmunidad. Hasta ahora incluso lo que se sabe es que se puede conseguir una inmunidad por cuatro o cinco semanas y que posteriormente la gente puede ser reinfectada. Entonces, la apuesta por esa inmunidad de rebaño resultó ser equivocada al punto de que países como Suecia y como Inglaterra al principio se estuvo especulando con esa idea que ese era el modelo que estaban estableciendo y tuvieron que rectificar.